Los contagios por coronavirus en Colombia siguen en ascenso tras registrarse en las últimas 24 horas 7.033 nuevos contagios, cifra con la que el país ya acumula 211.038 casos. En cuanto al número de muertes, se elevó este martes a 7.166, con los 237 nuevos fallecimientos. Los focos de la pandemia siguen estando en la capital que parece desbordada tras acumular en el día 2.249 nuevos infectados, seguido a ello el Departamento del Atlántico, que aunque pequeña, ha mostrado una significativa recuperación. En el último día se registraron 782 casos, mientras que en el día anterior 894. El tercer lugar es para Antioquia, que acumula 18.690 personas contagiadas de COVID-19. Por otro lado, aunque la propuesta del grupo de médicos y expertos de una cuarentena total estricta fuera derrumbada, la alcaldesa reestructuró el cronograma de confinamiento por zonas, adelantándolo en las dos últimas localidades. De esta forma, el periodo de cuarentena por sectores ya no iría hasta el 26 de agosto, sino hasta el día 14 de ese mes. Con la medida se espera poder controlar la curva de la pandemia.